Amigos secretos, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy muy buenas tardes acá en la capital de la República Mexicana, veinte de septiembre, diecisiete horas de pues de este veinte veinticuatro que poquito a poco se nos va, ya nos acercamos al hermoso mes de octubre, y hoy tenemos como invitada a Cristel, Cristel González, pero bueno, ella es Cristel Merak, y platicar de una obra de teatro, una puesta en escena, que justo el próximo sábado estará en el, perdóname, es el, perdóname, aquí está, aquí está, Foro Bellecene, ¿Verdad? Bellecene, sí. Sí, que está, déjenme les cuento, en calle Sempuala número noventa, en la colonia Narvarte Oriente, cerca del Metrobús Centro Escob, ya les había yo platicado de esta puesta en escena, creo que fue el martes que tuvimos entrevista, y bueno, pues hoy nos acompaña Cristel, justo que es una de las actrices del elenco, es ella, Cristel Merak, y también participa, también actúa, Antonio Montalvo, bajo la dirección de Enrique Vega, déjenme les digo también que la gramaturgia es de Pilar Campesino, y la apuesta se llama Octubre terminó hace mucho tiempo, a ver Cristel, ¿Cómo que terminó hace mucho tiempo? O sea, apenas. Sí, pues este, mira, el título muy irónico y también maravilloso al mismo tiempo, pero fíjate que no ha acabado, Octubre no terminó hace mucho tiempo, Octubre todavía sigue vigente, todavía hoy podemos ver consecuencias de lo que fue el movimiento en esa época, y de hecho es una de las principales cosas que nosotros buscamos comunicar a través de esta obra, ¿No? Que a concientizar a la gente, invitarla a reflexionar sobre lo que pasó en el movimiento, porque también hay que decir que algunas personas que no, no, no son de esa generación y no estuvieron o no lo vivieron de primera mano, a veces lo desconocen, ¿No? No tienen como la información, entonces acercarlos a que conozcan los hechos que sucedieron y que también reflexionen sobre qué cosas siguen vigentes en esta, en esta actualidad. Sí, por desgracia, la mayoría de los chicos de esta generación, cuando nosotros, bueno, llega el 2 de Octubre a manera personal, yo siempre he dicho que 2 de Octubre no se olvida, ¿No? Y aunque no estuve yo en esa, en ese momento, porque bueno, yo nací que será tres años después, este, pero está la historia, historia, y como bien dices tú, es una historia que todavía, pues está ahí latiendo, ¿No? Eh, nos recuerda, y no nada más ese fragmento de historia, hay muchos más en este país que, que no se deben olvidar. Este, ¿Cuál ha sido la respuesta? Este es el, es el estreno de la obra, es su estreno, cuéntanos. Mira, ya habíamos tenido una corta temporada antes, pero vamos a decir que este es nuestro estreno oficial, así con fanfarria, glúguses, y toda la parafernalia, y estamos muy contentos de estrenar en este foro del SN, que es encantador, y aparte todo el equipo del foro ha sido más que amable, y nos ha cogido con los brazos abiertos, y justo mañana, es nuestro gran estreno, mañana sábado 21 de septiembre. Sí, y los jóvenes están invitados, ¿Cómo han visto ustedes la respuesta en ese primer, bueno, en esa primera puesta en escena, ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué comentaron? Pues mira, tuvimos de todo público, desde personas ya de cierta edad que estuvieron en el movimiento, ¿No? Que lo vivieron de primera mano, aunque tal vez eran algo jóvenes, hasta este jóvenes de 18, 15 años, ¿No? Que por cierto, dicho sea de paso, la obra está recomendada para jóvenes de 15 años en adelante, porque hay ciertas escenas que son un poco subidas de tono, y tuvimos respuestas de todo, desde personas que se identificaron con lo que ahí sucedía, hasta personas que nos comentaron que para ellos todo esto era desconocido, ¿No? Que es nuevo, y que querían, pues de alguna manera saber más, que era una motivación para que ellos buscaran más y supieran más sobre lo que pasó en ese en ese tiempo. Sí, es que, bueno, los chicos de ahora, yo lo observo, no sé, no sé tú cómo lo veas, pero como que esa parte de leer, primero leer no se les da. Y además, esta parte de la historia, simplemente cuando oyen historia, dicen, ay no, qué aburrido, ¿No? Pero lo que sí es importante comentar, es que si los jóvenes o cualquier persona no, no le historia, no conoce su historia, como dicen por ahí, pues está condenado a que se repita. Y de alguna manera, pues se han estado repitiendo ciertos acontecimientos, ¿No? Es como explicar qué es lo que está pasando en este momento. Esta, tu puesta en escena, la puesta de escena de octubre, terminó hace tiempo, que comentas tú, que no ha terminado, que es una frase que llama la atención, no momento, terminó hace mucho tiempo, pues así se llama la puesta, pero no ha terminado. Ustedes como actores, como, sí, actores, representantes de esta parte escénica, ¿Qué observan? Detrás de la puesta en escena está el escenario perfecto, pero cuando bajan y observan como actores, como creadores del arte escénico, ¿Qué observan después de participar en la puesta en escena? Mira, hay que decir que nosotros como actores, mi compañero Antonio Montalvo, que es Mario, y Enrique Vega, el director, nos sentimos, y yo, Cristel González, nos sentimos, sí tenemos, sentimos responsabilidad, ¿No? Hacia el público que nos viene a observar, y es nuestro compromiso darles un, el mejor espectáculo posible. Cuando nosotros bajamos de escena y tenemos la oportunidad de platicar con el público, sí nos comentan que es, que, que se impactan con lo que ven, ¿No? Que para ellos, desde que es algo nuevo, algo que conocieron, ¿No? Eh, algo que los motiva, ¿No? Nos hacen preguntas, si es cierto, así pasó, es así como sucedió, si pasaba así, y nosotros, eh, no buscamos, eh, adoctrinar a nadie, ni dar clases de historia, pero tampoco también buscamos tener, o fomentar una postura política, pero también para nosotros es súper grato encontrar que la gente se empieza a hacer preguntas, ¿No? De que era esto real, y pues la verdadera pregunta que hay detrás fondo es, ¿Qué de esto sigue sucediendo hoy en día? Exactamente, así es. Ustedes me observan, o qué opinan, yo veo que el movimiento del seis ocho, fue como que un parteaguas en México, en el que los jóvenes de ese momento, este, tomaron la batuta, tomaron la bandera y decir, aquí tenemos que señalar, aquí tenemos que exigir, tenemos que denunciar, este, esta participación del sesenta y ocho, la vemos ahora, vemos a jóvenes despiertos, ustedes cómo ven a los chicos el día de hoy? Mira, eso es, hay como una, sentidos encontrados, ¿No? Es, hay contradicciones porque hoy, antes, la comunicación solo era escrita a través de periódicos, era más difícil difundir la información, hoy tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de medios de comunicación diferentes, ¿No? Todo tipo de formas de acceder a la información, pero también es más fácil tejiversarla, sacarla de contexto, ¿No? Distorsionarla, entonces también es, la misma obra nos plantea esas preguntas, ¿No? Qué tanto de lo que nosotros sabemos o conocemos es real y que nos tenemos que cuestionar, ¿No? Todo lo que está sucediendo o a qué le hacemos caso, ¿No? Tener este filtro de a qué le hacemos caso, ¿No? Y en la juventud, yo sí veo esta, hay un ímpetu, ¿No? O sea, hay un ansia de conocimiento, de comunicación, esta ansiedad de comunicación, pero también es una ansiedad que no tiene una dirección, ¿No? Entonces yo siento que con un enfoque adecuado y con cierta conciencia social, ¿No? Podríamos direccionar toda esta energía que tiene la juventud de hoy en día a una causa y eso sería, pues, muy bueno para la sociedad. Así es, sí, porque al final está la curiosidad y ese deseo de conocer más por parte de los chicos, pero como bien comentas, no hay una dirección y así es como encontramos en en Facebook simplemente un hecho, sucede un hecho, pero de ese hecho comienzan toda la divergencia de opiniones, ¿No? Y ya no sabe uno en qué momento es cierto o no es cierto o no son los datos exactos de lo que se está leyendo y en todo esto participan los jóvenes. Y eso, y es información a medias, ¿No? Sí, es información a medias. Muy bien. ¿Dónde? O sea, van a estar en el BDSM, mañana se estrena, ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Cómo van a estar las funciones? Sí, vamos a estar en el foro del SNM desde el 21 de septiembre, o sea, mañana, los esperamos a la estrena, están cordialmente invitados, hasta el 12 de octubre, son cuatro funciones, pero corran por sus boletos porque pues es un foro que tiene cierta capacidad y se acaban así. Pero tenemos dos por uno el día de mañana, en exclusiva contigo, el día de mañana vamos a tener, vamos a tener un dos por uno también en viernes, porque solamente los dos por uno son en jueves, entonces también en viernes vamos a tener dos por uno si gustan venir y acompañarnos, y tenemos descuentos para maestros, estudiantes y gente de la tercera edad. El teatro está ubicado en en Poala número 90, y también más después de del foro del SNM vamos a estar también en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Ah, en Radio UNAM, perfecto, muy bien, muy bien, es a las diecinueve horas. ¿El costo del boleto? La localidad está en trescientos cincuenta pesos y es a las diecinueve treinta. Diecinueve treinta, perfecto. Ajá. Muy bien, Cristel, ¿Algo más que nos desees comentar? Eh, pues nada, solamente mencionar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Telón del Tiempo, y a mí particularmente como Cristel Merak, y al foro del SN, así tal cual, como foro del SN. Perfecto, sí, por favor, amigos de Kratos, sigamos, yo, ustedes saben, siempre lo digo, y yo creo que ya suena muy de, muy repetitiva, pero este este periódico, este canal, ama las las artes escénicas, y lo saben, entonces, vayan al teatro, de verdad, es una gran oportunidad de recorrer la historia, de conocer la historia, las nuevas generaciones que no están muy relacionados con este, con el sesenta y ocho, este, acudan, vean el trabajo, conozcan el trabajo de este, de nuestros actores, de Cristel, de Enrique, la dirección de Enrique Vega, el trabajo de Antonio Montalvo, por favor, acudan, este, es a las diecinueve treinta, síganlos en sus redes sociales, también, pues, a nosotros, ya saben cómo encontrarnos, Kratos, este, puede ser el, ahí en, en Facebook, Política, Cultura, o la página de Kratos, que está dedicada a la, a la música, y al espectáculo, y al teatro, también, así que tenemos dos foros, para el arte sérico. Cristel, muchas gracias, no te me vayas, voy a cerrar, no te vayas, y, bueno, amigos, nos vemos la próxima semana, tenemos entrevista el martes, con compañeros de allá de Monterrey, rumbo a la FIL Monterrey, a la Feria del Libro, que pronto nos vamos a ver por allá, este, y bueno, nos vemos el martes, estén pendientes, y bueno, pues, cuídense mucho, excelente fin de semana, mañana, vayan al teatro mañana, por favor, vayan a ver a Cristel, vayan a ver, por favor, a Antonio, vean el trabajo, la dirección de Enrique, yo sé que les va a encantar, nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Gracias.